muy buenos días para todos de parte de la asociación colombiana ingenieros así les damos la bienvenida gracias por estar con nosotros hoy nos va acompañar el ingeniero andrés sousa en un momento él estará con nosotros vamos a dar un minuto para las personas que se en compartir el link lo puedan hacer se recomienda que escriban el nombre de la persona que ingresa y correo electrónico en un momento iniciaremos en el curso de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias. Muy buenos días. Nuevamente, de parte de Hacien, darle la bienvenida en el área de servicios al ingeniero. Gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo. Invitamos al ingeniero Andrés Sosa. Ingeniero Andrés, ¿en este momento nos escucha? Sí, muy bien, fuerte y claro. Muy buenos días, ingeniero. Ingeniero, de parte de Hacien, darle la bienvenida. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, por brindárselo a nuestros afiliados y por el tiempo que nos dedica Ingeniero, en este momento de parte de Hacien y el área de servicios al ingeniero, le damos la bienvenida. Podemos iniciar con la conferencia, Ingeniero. Muchas gracias. Bueno, muy bien, mil gracias por la invitación a Hacien. Vamos nosotros entonces a hacer el día de hoy una charla asociada claramente a todo lo que es la gestión de proyectos ágiles e híbridos. Antes que nada, pues, bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Sosa. Yo, bueno, soy socio y fundador de nuestra compañía que llama Sosa Inminent Solutions for Project Managers. Es una empresa dedicada al sector de consultoría y capacitaciones cliente en gerencia de proyectos. En mi haber, digamos, yo soy ingeniero civil. Básicamente, cuento con, bueno, más de unos 13 años en cierta forma de experiencia en temas de consultoría, capacitación y procesos de lo que es gerencia de proyectos y programas en proyectos de infraestructura, bueno, inmobiliario y otro tipo de campos. Mi enfoque, básicamente, es el PMI. Desde el PMI, bueno, llevo ya un buen tiempo, básicamente unos 11, 12 años, pues, también muy vinculado con el PMI a través de procesos de formación y a través de, bueno, esquemas de certificación. Digamos que yo soy PMP desde el año más o menos 2009 y desde ahí he seguido, pues, una aventura asociada a estas líneas de certificación. He pasado por agilismo, he pasado por riesgos, he pasado por cronogramas, programas, análisis de negocios, bueno, y otros componentes por ahí más. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el día de hoy, básicamente, pues, vamos a hablar un poco de lo que son estos, estos aquí objetivos, ok, que vamos a tener para esta charla. Vamos a hablar claramente lo que son los enfoques de ciclos de vida de proyectos. Pues, bueno, hoy en día es muy importante, ¿no?, comprender lo que está pasando a nivel de proyectos, todo lo que estamos viviendo y por hoy a diferentes, pues, niveles, diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de clientes, todo cambiando muy rápido. Entonces, hace que efectivamente muchos de los esquemas de lo que es la gestión de proyectos quizá tradicional tenga que ser completamente actualizada. Es por esto que, bueno, vamos a hablar de estos diferentes enfoques. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que son los requerimientos en los proyectos, sobre todo porque mucho tiene que ver con esta parte, ¿no?, es decir, gran parte de lo que pasa en proyectos o gran parte de por qué los proyectos son únicos en cierta forma y requieren una única manera quizá de ser gestionado, está muy acorde, ¿no?, a lo que significa esta gestión de requerimientos en proyectos. Por otro lado, digamos que hablaremos claramente lo que son los paralelos existentes entre un enfoque tradicional, un enfoque ágil y, pues, también aquí hablaremos, obviamente, del mix que tienen que ver con los enfoques híbridos de la gestión de proyectos. Vamos a hablar un poco de ciertas características, ¿ok?, ciertos comparativos en diferentes aspectos, ¿no?, del universo de proyectos y entenderemos seguramente el porqué del uno y el porqué del otro y cómo ambos quizá son excluyentes, no son excluyentes, sino que pueden ser absolutamente complementarios. Y, bueno, también hablaremos de los principales roles y responsabilidades en el marco de estos enfoques de ciclo de vida, ¿ok? Entonces, esto es, en cierta forma, nuestra agenda para esta sesión del día de hoy. Empezando con este primer punto, ¿no?, vamos a hablar un poco de lo que significan los enfoques de ciclos de vida, ¿listo? Y para hablar de enfoques de ciclos de vida, bueno, tenemos una frase aquí importante, decimos, todo proyecto tiene la condición de ser único, ¿ok?, y por lo tanto no existe una única prescripción genérica que atienda a todos los proyectos por igual. Eso nos pone, bueno, a pensar varias cosas, ¿no? Digamos que en los últimos años, toda la rebelión que estamos viviendo nosotros en temas de gestión de proyectos, por todas las transformaciones, ¿no?, todo lo que ha pasado quizá a nivel tecnológico, donde prácticamente la tecnología ha absorbido totalmente un mundo, es una gestión de proyecto, ¿no?, un contexto en donde nos ponen a nosotros, en cierta forma, a entender que ya las maneras o la forma de hacer las cosas, pues definitivamente debe cambiar, ¿no? Debe cambiar porque hoy por hoy podemos tener clientes que muchas veces desconocen lo que quieren, desconocen los que necesitan, hay otros donde estamos súper claros, hay otros donde tenemos que hacer demasiados escenarios exploratorios, entonces son muchos, muchos los factores que hacen que todo proyecto en cierta forma se vuelva una única aventura, ¿ok?, para cualquier líder de proyecto y por lo tanto, lo importante, ¿no?, el mejor mecanismo que nosotros debemos implementar hoy en día es quizá analizar, ¿no?, y tener un muy buen criterio para poder tener las variables de un proyecto específico sobre la mesa, que sobre ese criterio y esas fortalezas en ciertas herramientas y técnicas de lo mejor de todos los mundos, en términos del modelo tradicional, un modelo ágil, un modelo híbrido, pues nos permitan a nosotros como líderes de proyecto establecer o proponer un modelo operativo de gestión de proyectos, en cierta forma que busque claramente llegar al mejor de los acuerdos con los diferentes partes involucrados. Para poder lograr, ¿en qué tenemos que pensar?, ¿no?, ¿cierto?, cuando yo hablo de project approach, ¿no?, el approach de un proyecto, haz de cuenta, es como la estrategia, ¿no?, en qué tengo yo que pensar o cuáles son quizá algunas, ¿no?, de las variables que yo debo poner sobre la mesa para poder, en cierta forma, formular ese mejor approach o esa metodología. Por un lado, claramente, las características del proyecto, es decir, todos los proyectos claramente tienen diferentes características. Hay proyectos que tienen una visión mucho más clara que otros, es decir, hay proyectos, a más de ejemplo, como cuando uno habla de comprar un apartamento. Si tú vas a comprar un apartamento, lo miras, quizá ves una sala de negocios, observas unos planos de ventas, ¿cierto?, y dices, bueno, observas un apartamento modelo y dices, bueno, me gusta, quiero tal, 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 me gusta la ubicación, me gustan los acabados. Está bien, no sé, tú listo, en 18 meses te enteras el apartamento, tú giras una inicial y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque las dos partes, claramente, tenemos claridad de la visión del proyecto, o sea, tenemos claridad en lo que yo voy a recibir y en lo que yo te voy a ofrecer. O sea, a fin de cuentas, para eso es muy fácil, quizá giras un check y ya está, ¿vale? Porque tenemos mucha claridad. Pero hay otros proyectos donde la visión claramente no está clara, ¿vale? Hay proyectos donde definitivamente quizá yo puedo tener una necesidad donde específicamente tengo claridad de un problema a veces que yo tengo. Sin embargo, el alcance de la solución, ¿no es cierto?, en términos generales para ambas partes no es claro. Y por lo tanto, si yo no tengo claro muchas veces el alcance de esa solución, en cierta forma, yo tengo que llegar, ¿no? A surtir diferentes etapas o pasos previos o conceptos iterativos que nos permitan refinar de manera gradual los alcances de tal forma que vamos alineándonos todos frente a lo que estamos buscando. Entonces, hay proyectos donde definitivamente la visión no es clara para las partes, ¿ok? La visión no es clara y yo tengo que entrar a, bueno, empezar a trabajar sobre ciertas herramientas que nos permitan trabajar en un escenario incremental, iterativo, donde yo pueda llegar a hacer algo diferente. Entonces, no es lo mismo un proyecto de una casa, no es lo mismo un proyecto de una investigación, no es lo mismo, por ejemplo, la investigación del COVID no es de la misma forma de hacer un proyecto para una casa o el desarrollo de un software o una solución de tecnología, ¿sí? O construir un puente, ¿vale? Son, siempre serán aspectos diferentes. Claro, por ejemplo, otras variables. Otra cosa es que uno, por ejemplo, tiene, claro, hablando de alcance, el alcance puede ser conocido en muchas veces, otras veces es completamente desconocido. Hablando de cronogramas, pues uno dice, bueno, si tú tienes los alcances muy claros, pues vale la pena que precises y hagas unos cronogramas detallados, ¿vale? Sin embargo, si no lo tengo, ¿ok? Si tengo o carezco en cierta forma de conocimiento del proyecto, pues entonces significa que ando con proyectos que tienen muchísima ambigüedad y mucha incertidumbre. Entonces, lo importante siempre será, seguramente, formular tu metodología de gestión de proyectos para decir cuál es el nivel a través del cual tú vas a especificar un cronograma, ¿vale? Entonces, tú de pronto tu cronograma puede ser un poco más estratégico y menos detallado. Sí, ¿por qué? Porque esos proyectos muchas veces quizá obedecen, ¿no? Algo y uno dice, en la manera en que tú vayas a hacer control de programación y no entregues lo que estás entregando por la altísima ambigüedad, pues vas a comprometer el involucramiento de stayholder, ¿vale? Cuando tú reportes el primer mes y digas, bueno, ya no voy completando lo que quiero, pues lo que va a pasar con el dueño del proyecto, el sponsor, muchos otros van a decir, bueno, esto no está bien, ¿sí? Entonces, digamos que es muy diferente, muy diferente. Yo no puedo estandarizar completamente una gerencia de proyectos. El contexto. Digamos que en el marco del PMI, no sé, a título que estamos buscando, quizá todos los marcos de proyectos en cierta forma tienen en cuenta la variable del contexto. Uno puede decir que el contexto siempre cuenta, ¿ok? ¿Y qué significa que el contexto cuenta? No es lo mismo que yo haga proyectos para nosotros mismos. Por ejemplo, tienes en tu propia compañía, vas a implementar, a mar ejemplo, un nuevo sistema de gestión, entonces entre todos hemos montado un equipo y, bueno, ya está. De alguna forma vamos a sacarlo adelante, como sea. O un proyecto con un cliente, una empresa privada donde tiene una relación contractual o un proyecto con una empresa del estado, por ejemplo, ¿sí? Donde tiene sus propios métodos, sus propios metodologías, sus propios esquemas. Vale, es muy diferente. Digamos que el contexto siempre va a contar. El contexto nos puede nosotros como líder de proyecto entender, no específicamente, cuáles son la cantidad de elementos, ¿no? Que rodean al proyecto. Y muchos de esos elementos claramente serán elementos que en la gran mayoría de casos no va a estar, ¿no es cierto? Muchas veces bajo nuestro propio control. Y eso implicará que habrá un gran número de dependencias externas, un gran número de actividades predecesoras que tú tengas que, o más bien dicho, que gestionar, ¿vale? Pero que si no se cumplen muchas veces seguramente van a impactar tu ruta crítica del proyecto. Sí, es diferente, ¿no? Entender ciertos stakeholders a diferentes capas. Es decir, yo puedo tener, si yo hablara de un proyecto interno, bueno, los stakeholders, somos aquí un equipo y de pronto todo depende del equipo. Pero cuando tú empiezas a manejar interventores, cuando empiezas a manejar otras entidades, ¿no es cierto? Que deben ofrecerte ciertos requisitos o deben validar unas licencias, contratistas, terceros, el cliente, usuarios, bueno, hay una cantidad de elementos que siempre van a ponerte sobre la mesa para que tú interpretes, ¿no? Cuál va a ser la mejor forma de operar. Estilos y preferencias de gestión. Totalmente, ¿no? Digamos que uno habla de estilos y preferencias de gestión. Es decir, digamos que nuestra historia, ¿no? Las heridas de guerra, ¿no? Las horas de vuelo que todos hemos tenido haciendo proyectos siempre van a contar. Todas tus lecciones aprendidas, digamos que todos los buenos aprendizajes, aquellas cosas buenas, aquellas cosas que debes o que has optado por mejorar, pues siempre van a contar. Es decir, que si yo me inclino por un modelo tradicional y digo, bueno, es porque mis proyectos son así, bueno, ok, y puedo complementarlo un poco con modelos ágiles, ok, está bien. O tú eres más de la línea ágil totalmente, ¿vale? Y te sientes 100% agilista, pero entiendes muchas veces que debes implementar ciertas herramientas y cierto monto de trazabilidad para un proyecto en donde tienes un contexto que sabes que estás manejando una relación contractual y que, bueno, de no llevar un control adecuado, es probable que pongas a la operación en riesgo. Entonces, son muchos, muchos elementos, ¿no? Digamos que el estilo y preferencia de gestión siempre va a jugar un factor muy importante. Hablamos de la PMO y la arquitectura de procesos. Hablamos de una PMO, ¿no? PMO es una oficina de gestión de proyectos, con las PMO regularmente, pueden tener diversas, diversas funciones. Pero en este contexto, digamos que yo quería traer un poco más, ¿no? Digamos que es muy diferente cuando tú tienes una empresa o estás en una compañía que ya tienes un modelo de gestión de proyectos regularmente preestablecido. Es decir, que tiene unas buenas prácticas, unos buenos procesos para hacer una gestión del cáncer, un gestión de cronograma, un análisis de riesgos. Y es muy diferente, ¿no? Cuando tú ya cuentas con ciertos elementos que están diseñados y fueron comprobados dentro de la misma compañía, pues tú quizá no vas a arrancar desde cero, ¿vale? Tú lo que tú vas a tomar son esos activos de procesos de la organización para que en cierta forma puedas estudiarlos y puedas aplicar consideraciones de adaptación a un proyecto con cuya condición es absolutamente única. Ok, entonces tú vas a tomar esto, yo entiendo mi proyecto, entiendo las variables y soy capaz de adaptar muchas de las cosas que existen. Y evidentemente el enfoque cultural, digamos que cuando uno habla de cultura, ¿no? La cultura en cierta forma, pues, determina la manera de hacer las cosas. Si la cultura cuenta, es decir, la cultura de nuestro país es diferente con la cultura de otros países, la cultura de nuestra ciudad, o sea, la cultura uno la puede visualizar a todos los niveles. Cultura de continente, cultura de país, cultura de región, cultura de ciudad, cultura de familia, cultura de persona, cultura, hay diferentes, ¿no? Y la cultura en cierta forma juega un factor determinante porque la cultura especifica o define o encausa la manera de hacer las cosas. Ok, por lo tanto, tengo que reconocer, ¿no? Fueron muy apropiada la cultura para poder formular lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Por lo tanto, podríamos decir que todo está en los requerimientos del proyecto. Cuando hablamos de todo está en los requerimientos, podemos decir, bueno, hay proyectos, yo les llamo, ¿no? Proyectos tipo A. Hay proyectos que definen requerimientos, propósito, visión y alcance de la solución desde el comienzo y permiten desplegar recursos para la ejecución de los entregables del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una casa, entonces la casa le estableces unas fases, entonces, bueno, finalmente tengo unos planos, tengo unos diseños, tengo unas especificaciones técnicas y eso formula o eso propone, ¿no? De que yo pueda entender finalmente a dónde quiero llegar. O sea, la visión, es decir, acorde a la interpretación de los estudios, diseños, planos, conjunta que haga un equipo de trabajo, se orienta a que antes de arrancar, ¿no es cierto?, con un entregable, antes de poner un piso, antes de poner una columna, qué sé yo, las partes nos ponen de acuerdo en lo que vamos a obtener. Yo sé que voy a hacer una columna, sabemos ambos a dónde queremos llegar. Ahora, yo como líder de proyecto, me preocupo, ¿por qué? Por alinear los criterios de aceptación que existen entre las partes involucradas, por ejemplo, con una interventoría, a manera de ejemplo. Y, bueno, digamos que me preocupa, ¿por qué? Por gestionar los recursos necesarios, ¿cierto?, que sean los recursos apropiados, que tenga los insumos cumpliendo los requerimientos de calidad, y, bueno, empiece a ejecutar el proyecto dentro de un marco de tiempo y un costo. ¿Ok? Digamos que esos son los aspectos tipo A. Sin embargo, hay proyectos donde se entiende la necesidad de negocio, propósito y visión. O sea, yo sé que quiero, por ejemplo, necesito una solución de marketing digital para mi compañía. ¿Ok? Yo necesito introducirme a un mercado absolutamente cambiante. Yo sé que necesito meterme a un mercado latino o un mercado, qué sé yo, europeo. Yo sé que esa es mi estrategia y allá es a donde yo quiero llegar. Sin embargo, el alcance de la solución y los requerimientos emergen en la medida en que somos capaces de evidenciar y confirmar resultados. Correcto, ¿no? Es decir, claro, en la medida en que nosotros efectivamente empezamos a comprender, ¿no es cierto?, mucho más las cosas. Es decir, muchas veces yo tengo que esperarme a hacer ciertas pruebas, ¿no? Ciertos prototipos, ¿sí? Ciertos elementos previos dentro del marco de la ejecución del proyecto para buscar una confirmación entre ese cliente y ese contratista o ese contratante, esa interventoría, ponernos de acuerdo, ¿no? De que ese efectivamente es el camino para poderlo lograr. O sea, los requerimientos, cuando en el proyecto A, los requerimientos ya están claramente definidos, ¿vale? Antes de que tú despliegues todo el batallón de recursos a producir los entregables del proyecto. Aquí, por el contrario, ¿no? El alcance de la solución o los verdaderos requerimientos se van dando o se confirman en la medida en que eres capaz de evidenciar resultados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo puedo ver, cuando yo lo pueda sentir, en ese momento seré capaz de decirte, sí, este es el camino o cambia acá. Entonces, tengo que buscar claramente ser un poco más adaptativo. Proyectos tipo C. Hay proyectos en donde el cliente desconoce lo que quiere, ¿sí? Se desconoce lo que el negocio necesita y, por lo tanto, su visión, ¿no? El alcance de la solución y sus requerimientos evolucionan en la medida en que somos capaces de efectuar diferentes modelos de exploración. Quizá yo podría pensar en que, bueno, es momento de cambiar una colección de ropa. No sé, qué sé yo. Entonces, voy a montar una nueva línea, ¿no? Una nueva línea de ropa para dama de entre 30 y 40 años. Tengo unas líneas definidas. Sin embargo, no sabemos. Digamos que, no sé, finalmente hay un escenario absolutamente ambiguo. Y por hoy, con todo lo que está pasando, no sé si el mejor diseño puede ser, qué sé yo, a manera de ejemplo, mangas cortas, mangas largas. Desconozco si debe tener apliques o no colores. Lo desconozco totalmente. Entonces, muchas veces debo plantear, ¿no? En cierta forma, ciertas hipótesis iniciales, ¿no? Y ciertas hipótesis que me permitan encauzar el camino o definir un alcance. Y sobre los resultados que yo trabajé, basado sobre el enunciado de una hipótesis común entre todos los stakeholders, cuando produzca el resultado, ser capaz de confirmar si ese es el camino apropiado o no. Es decir, cuando yo genere un resultado, es decir, de ese resultado, los componentes A, B y C quizá están en la línea, pero el componente B y E definitivamente tenemos que modificarlos. Y el componente F es absolutamente descartado. Es decir, es una producción de proyecto basado en el aprendizaje de todo lo que tú estás claramente desarrollando. Hay proyectos elaborados por múltiples equipos de proyecto y cuyos entregables presentan interdependencia entre sí y se emprenden con miras a lograr un beneficio común. Es decir, proyectos donde muchas veces tienes diferentes equipos interdisciplinarios, tengo diferentes células de trabajo, somos diferentes, tenemos diferentes productos, pero nuestros productos tienen que articularse, ok, entre sí para promover una solución que genere valor. Vale, entonces este regularmente es un marco de un programa donde tenemos que entender muy bien que trabajando sobre mucha ambigüedad e incertidumbre, necesito formular la mejor arquitectura entre miembros del equipo de trabajo para gestionar una coordinada ejecución entre todos ellos y formular los entregables y producir beneficios que regularmente son de manera incremental. Y por último podemos decir, ¿no? Hay proyectos que son ejecutados de manera continua, ¿no? Entonces aquí traigo un poquito de lo que es Lean, ¿no? Lean Continuous Delivery. Y ese Lean Continuous Delivery tiene que ver mucho, ¿no? Con que hay esquemas de trabajo, ¿no? Hay proyectos muchas veces con sus procesos u organizaciones que ejecutan proyectos que muchas veces tienden a ser bastante, bastante genéricos, cuyos procesos, cuyos equipos están tan evolucionados, ¿ok? Que llegan a escenarios donde ya se vuelven muchísimo más operaciones que proyectos. Es decir, estamos produciendo entregables y los entregables prácticamente casi que a diario y esos entregables diarios van saliendo, ¿no? Tan inmediatamente a un escenario de producción con transiciones que son prácticamente automáticas, ¿ok? Transiciones automáticas, ingresos, entregables de operación y bueno, y esto se vuelve prácticamente una cadena de proceso, ¿no? Muy, muy importante. Estos son solo unos pocos, ¿no? Digamos, tipos de proyectos que yo regularmente diferencio en el mundo real, ¿vale? Pueden haber muchos más, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa sobre esto? Entonces, entendiendo la diversidad de esos proyectos, podemos entender, ¿no? Que en un modelo tradicional, predictivo, regularmente llamado waterfall, ¿no? Es un modelo donde regularmente buscamos aterrizar a como de lugar, lo que significa un alcance. Esto se le llama regularmente la famosa triple restricción, ¿sí? Si yo tengo que hablar de una triple restricción, significa, bueno, triple restricción significa tú me vas a entregar un alcance. Esto es una ecuación, más bien, ¿no? Una ecuación que está balanceada, así como este triángulo equilátero. Yo entrego un alcance, ¿vale? Un alcance, digamos, yo acuerdo un alcance de producto porque sé que voy a recibir una casa, sé que voy a recibir un apartamento porque vi el apartamento modelo. Luego yo entiendo lo que voy a recibir. Como yo entiendo, es decir, que puedo entender que el marco final o lo que es el dar en el blanco, yo puedo ver quizá el blanco a donde yo quiero llegar, ¿cierto? Yo veo la visión, la veo muy clara. Entonces, ahora lo que me interesa es formular buenos cronogramas dentro de un marco de presupuesto y cumpliendo unos requisitos de calidad para buscar dar en el blanco. Entonces, desarrollo un plan de trabajo que me lleve hacia allá. Entonces, eso pasa, ¿no? Cuando yo quizá visualizo una curva, a mal ejemplo, de horas, hombre, de esfuerzo en planeación contra tiempo. No puedo decir, claro, al principio del proyecto yo planeo mucho, 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 ¿no? Y el mundo ideal de estos proyectos tradicionales es que yo pueda planear demasiado, demasiado, demasiado al principio. Pueda precisar los sacados de la casa, ojalá. Pueda precisar todos los requerimientos, todo lo que me pide el cliente, mis diseños, mis especificaciones. Que todo lo que yo pueda, en esencia, requerir para poder desplegar los recursos en pro de la ejecución del proyecto se defina. ¿Ok? Entonces, me gasto mucho tiempo planeando. ¿Para qué? Para formular algo que me llamo una línea base. Y esa línea base termina siendo, ¿no? La formulación de un marco de referencia entre todos los diferentes stakeholders. Esa línea base o ese plan resulta como, o es resultado del común acuerdo, ¿ok? Y entre las partes interesadas. ¿Vale? Para que el interventor, para que el contratante, el contratista nos ponga de acuerdo en qué. En términos del tiempo, en términos de supuestos, de restricciones, de riesgos, de requerimientos, de hitos. Y todo aquello que termina siendo la espina dorsal de tu proyecto. Y haces una línea base porque nos vamos a dedicar durante la ejecución. ¿Cierto? Ya va bajando la planeación. Miren, va bajando, bajando. Porque me dedico a actualizar el plan. ¿Listo? Actualizo el plan. Lo actualizo el plan constantemente. ¿Qué significa? Que en la medida en que las desviaciones en los cronogramas, las desviaciones en el presupuesto, bueno, tienen que surtir. Pues tú vas a hacer o a proponer ajustes o recomendar cambios que busquen encontrar nuevamente el blanco o la visión a donde tú quieres dar. Es como disparar un dardo o un tiro al blanco, ¿no? Donde tú quieres dar en el blanco y ese dardo va de manera directa. O sea, es un dardo que busca siempre recuperar su dirección a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, estos son proyectos que sufren mucho cuando hay cambios en el alcance. ¿Listo? Cuando hay cambios en el alcance, cuando tú estás en una casa y dices, ah, ya no quiero la puerta aquí, sino que quiero la puerta allá. O ya no quiero una altura aquí, sino que quiero la altura allá. Es porque precisamente estos proyectos tradicionalistas que por su naturaleza, como una casa, un puente, proyectos de tipo industrial, tienen una importante interdependencia entre los requerimientos. Entonces, al tener tanta interdependencia, cualquier cosa que tú cambies en un punto va a generar una reacción en cadena hacia los otros demás elementos. Entonces, eso hace que el cambio en el alcance sea una variable muy, muy compleja en estos proyectos. Por ende, claro, yo puedo ver acá, ¿no? Yo inicio, digamos que voy planeando, cierto planeo, también voy haciendo ejecución, vamos haciendo el cierre, digamos, controlando. Un comportamiento de estos proyectos tradicionales, waterfall o tipo cascada, realmente decía. Por otro lado, hablamos del manifiesto ágil, ¿no? O más bien dicho, el enfoque ágil. Cuando hablamos de ágil, digamos que parte todo, ¿no? De un principio, un manifiesto que se firmó hace 20 años, ya, ¿no? Con todos los temas del norte ágil, ¿no? Y el marco ágil, en esencia, digamos que es un marco que surge para, ¿por qué surgió, no? Por aquí nace del principio experto de software. Sin embargo, digamos que el ágil, uno en cierta manera, más allá de hablar de un enfoque, quizá habla de un mindset, ¿no es cierto? De un tema más mental, de un tema más cultural del hacer las cosas. Entonces, en mi proceso cultural y mental, ¿no? Para poder hacer el trabajo del proyecto, hay cuatro grandes pilares y 12 grandes principios del manifiesto ágil. Aquí solo he traído los pilares, ¿vale? Y digo, por ejemplo, acá, individuos e interacciones sobre herramientas y procesos, ¿no? Nos dice el marco ágil. ¿Qué significa? Es decir, 10 a 1, es más importante que tú te ocupes o que de maximizar las interacciones y el flujo de trabajo existente entre las personas. A que quizá te dediques solamente a soportar sobre herramientas y procesos. Claro, las herramientas y procesos son importantes, ¿cierto? No quiero restarle la importancia, pero es mucho más que tú te dediques, ¿no es cierto? Ejercer liderazgo para contribuir a hacer que un equipo de trabajo se desarrolle de una manera más rápida, ¿ok? Un equipo en donde tú formulas acuerdos, donde tú formulas modelos de trabajo, donde tú estableces estrategias para solucionar conflictos, donde tú buscas comunicar absolutamente la visión, donde buscas empoderar a un equipo, digamos que será algo muy importante. Trabajar el software sobre documentación comprensiva o excesiva, ¿no? En cierta forma, trabajar software sobre documentación, más o menos, ¿no? Lo que te dice a ti es, ok, ven, deja de ocuparte tanto de hacer muchos planes. Listo, muchas cosas, mucha documentación. Oriéntate a la documentación y oriéntate a las cosas que realmente generan valor. Es decir, a manera de ejemplo, si yo hablo de un entregable de proyectos como una WVS, pues yo no te voy a entregar a ti el apartamento y te encima un cuadro con la WVS y te lo pongo en la sala, ¿vale? A ti no te va a interesar. Vamos a decir, a mí lo que me interesa es que mi apartamento, al abrir el agua caliente, pues salga caliente, que las cosas unirán muy bien, que no haya humedades, que el nivel esté muy bien, que la iluminación esté bien, todo esté bien, es lo que yo quiero. Entonces, nos enfocamos directamente hacia qué, ¿no? Hacia todo lo que significa generar valor. Listo, me enfoco a la solución. O sea, de nada me sirve a mí entregar una cantidad de documentos si a mí, en esencia, la herramienta o el producto no sirve o no satisface la verdadera necesidad del cliente. Ok, entonces me enfoco hacia el entregable. O sea, tú me enfoco hacia todo lo que efectivamente necesita generar, valor. Colaboración del cliente sobre negociación contractual. Bueno, este es un bonito, un muy bonito pilar, que obviamente en el mundo real es complejo muchas veces de llevar a cabo porque es que colaboración del cliente significa que es entendido, pese a que tenemos una relación contractual, es entendido que el proyecto busca quizá alinearnos a todos en motivaciones y alinearnos en objetivos. Por lo tanto, ¿no? Lo que nos invita es a ser un poco más flexibles que inflexibles en el marco contractual. Ahora bien, ¿no? Es decir, ¿qué significa? ¿Por qué? Si yo tomo un proyecto como los proyectos tipo BSD o los que les mencionaba antes a trabajarlos en el marco contractual tradicional, donde es un marco inflexible, donde no hay oportunidad de cambios en el marco del mismo contrato. Entonces, en esencia, es firmar un contrato inflexible en un ambiente de proyectos que debe ser abierto al cambio. Entonces, en el ágil, como dice aquí en el tercer, en el último pilar, no dice responder al cambio sobre el plan. O sea, en el ágil se acepta el cambio. Aceptamos de entrada que el cambio va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, en el tradicional, tanto en el tradicional proyectivo como en el ágil y como en todos los tipos o enfoques de proyecto, todos debemos estar absolutamente abiertos al cambio. Sí, o sea, siempre en el mundo real pasa que uno busca prevenir el cambio. Todo lugar, ¿no? ¿Previenes el cambio? Sí, claro que hay que orientarse a la prevención del cambio, porque entre más variables tú tengas definidas, pues es mucho mejor. Sin embargo, estás hablando de proyectos y por más de que planeemos todo con absoluto detalle, siempre van a darse situaciones completamente inesperadas. ¿Por qué? Porque estás hablando de muchos proyectos, tienen un importante número de dependencias externas o factores que no están bajo tu propio control. Entonces, es mejor que diseñemos una metodología, si diseñemos una estrategia con los diferentes stakeholders para entender cómo responderle al cambio de manera oportuna, ¿ok? Y que todos sepamos qué tenemos que hacer en el momento en que el cambio se presente. Y no sea simplemente que el cambio se presenta y empezamos como a ver qué nos toca hacer, ¿no? Y a ver quién tiene que hacer algo, sino que una forma mucho más estructurada. ¿Qué pasa? No solo se aplica a proyectos de software. La metodología Agile se puede usar para cualquier tipo de proyectos. Regularmente, ¿no? Se aplican mucho a proyectos por gestión del conocimiento y revolución de la información. O sea, proyectos donde tú tienes demasiada ambigüedad, ¿vale? Donde todavía los requerimientos están demasiado abiertos e interpretaciones, ¿sí? Entonces, un modelo de este tipo funciona muy bien para ese tipo de proyectos. A y B se aplican en proyectos y no son excluyentes. Simplemente el enfoque y esfuerzo se toman de mayor proporción en nada. Digamos que, en cierta forma, podemos decir, venga, no importa si usted es tradicional, no importa si usted es SAC, no importa cualquier cosa. Lo importante, en cierta forma, es que entendamos, ¿no? Claramente que todo es completamente complementario. Listo, todo es complementario. Y luego, digamos que usar herramientas de un enfoque ágil para proyectos tradicionales o viceversa, pues va a ser algo que, en esencia, nosotros en el hoy por hoy tengamos que manejar. Nuestra realidad es una realidad donde ya, por un lado, podríamos pensar, nada podrá ser 100% ágil, porque aún estamos a años luz, ¿ok? Del marco 100% ágil. Y ojalá llegáramos allá. Sin embargo, por otro lado, tengo que pensar, ¿no? Y que el marco tradicional predictivo, en cierta forma, digamos que en ciertos proyectos, no caza o no se puede aplicar bien en toda su perfección. Eso hace que yo tenga que comprender quizá lo mejor de todos los mundos. Comprender, por un lado, lo mejor de un enfoque tradicional, lo mejor de un enfoque ágil, ¿vale? Y poderlos poner sobre la mesa. Y formular quizá un enfoque híbrido, ¿no? Que lo que busque o lo que permita es responder a la necesidad de un proyecto específico y absolutamente único. Es decir, yo puedo estar firmando, a mi ejemplo, un contrato en este momento con el Estado. Y el anexo del contrato me dice que lo haga por metodologías ágiles. Pero, bueno, en el ágil no somos tan amigos de la documentación y somos más amigos de la comunicación face to face. Somos más amigos de las, bueno, hay unos valores súper gigantes de transparencia, colaboración, confianza, lealtad, una cantidad de respeto, una cantidad de elementos que nos hacen más humanos, nos hacen creer mucho más en las personas. Sin embargo, si tú estás firmando un contrato, a un ejemplo, ¿no? Con una empresa del Estado, un contrato que tiene su rigurosidad, ¿no es cierto? Que tiene sus elementos que todos sabemos. Los niveles de exposición al riesgo regularmente a los que las empresas se someten para cumplir con un contrato de esas dimensiones. Yo tengo que empezar a pensar, ¿no? Yo no puedo ser 100% agilista, ¿vale? ¿Amen? ¿Para qué? Porque tengo que pensar en que también tengo que brindar los intereses de mi empresa. Entonces, tendrían que decir, bueno, es importante montar o definir el monto de trazabilidad que vamos a llevar a cabo. Entonces, de pronto desarrollamos una matriz de trazabilidad de requerimiento, o de pronto me interesa llevar unos registros de incidencias, unos registros de riesgos, unos registros de supuestos, algunos elementos que nos permitan valorar causas cuando quizá los cambios emerjan y, digamos, elementos que entre todos podamos llegar a entender, ¿no? Lo que pasa. Claro, ¿no? Muy de este tipo, el ágil, ¿no? Tenemos una fuente completa de requerimientos. Voy a explicar esto muy, muy alto nivel, ¿no? Una fuente completa de requerimientos. Lo que pasa en un marco ágil, ¿no? Muchas veces es que los requerimientos de una propiedad no ser adaptativos. En ciertos proyectos con enfoque adaptativo es porque los requerimientos no tienen una interdependencia marcada entre sí, ¿ok? Tan rigurosa. Entre ellos, pues, tenemos una fuente de requerimientos. Tenemos unos personajes, ¿no? Tenemos un product owner, un equipo, un scrum master. Bueno, seguramente varios de ustedes ya lo han oído. Y, bueno, formulo, ¿no? Un paquetico de trabajo para estos son deseos regularmente, no expresados a nivel de necesidades, los cuales entran, ¿no? A trabajar en una planeación de algo que digamos un sprint o una iteración, ¿no? Que es como un pequeño subproyecto. Un subproyecto que puede ser atendido por un número de recursos que son limitados, ¿vale? Es decir, como los proyectos ágiles muchas veces trabajan con personal o personas que tienen alto conocimiento intelectual, ¿no? Es decir, hagan de cuenta, son investigadores, son desarrolladores de software, son escritores, son, qué sé yo, ¿no? Dibujantes. Entonces, son personas que usan su propiedad intelectual, su conocimiento, lo usan para ser entregables del proyecto. Entonces, muchas veces estos proyectos trabajan, o estos tipos de proyectos trabajan muy bien cuando los recursos muchas veces por estas características deben ser compartidos entre proyectos. En el marco, manera, ejemplo de la construcción. En una construcción, pues las empresas que construyen regularmente tienen los recursos proyectizados, ¿vale? Direccionados al proyecto en sí y el 100% del tiempo, los recursos son consumidos por cada proyecto individual. En los proyectos ágiles, dada esta condición del uso, del conocimiento para generar entregables, se presentan muchos retos a nivel de recursos cuello de botella, ¿no? Recursos que son críticos y escasos y que deben compartirse entre proyectos transversalmente en la organización. Eso hace, ¿no? Que yo tenga que buscar ejecutar el trabajo muchas veces con la gente que tengo. Sí, o sea, buscar hacer el trabajo con la gente que tengo y esa gente que tengo, en cierta forma, va a tener la capacidad de producir una planeación, que es una descomposición de todas las tareas en términos del trabajo, en términos de calidad, en términos de riesgos, en términos de, bueno, de muchos elementos que nos van a permitir a nosotros, pues, llegar a hacer controles, ¿no? Muchas veces estos son tamaños de dos a cuatro semanas que nos llama, obviamente, un time box, una caja de tiempo constante, ¿no? O sea, aquí nosotros, el hecho de que tengamos la condición de independencia nos permite definir tamaños de proyectos constantes o tamaños de sprints, ¿no? O iteraciones constantes. Y eso es muy bueno porque permite evaluar la productividad, ¿no? Que estamos teniendo nosotros en un marco de tiempo. Es decir, entender cuál es el número de entregables, entender cuál es el número de resultados positivos que yo logro obtener al finalizar del mismo marco de tiempo. O sea, al tener cajas de tiempo constantes, pues, yo voy a poder medir algo que llamamos uno la velocidad, ¿no? Que es esa productividad. Hacemos una revisión de los resultados obtenidos para entender retroalimentación, en términos de calidad y validación de alcance. Y, por otro lado, unas retrospectivas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con la mejora del proceso o evolucionar la forma de operar. Claro, las metodologías de trabajo necesitan ajustes. Y más que todo, un enfoque agente. Entonces, la retrospectiva busca, ¿no? Evolucionar nuestra manera de hacer las cosas. Claro, para mejorar constantemente en el marco de un proyecto ágil. No es que el proyecto se adapte a un framework. Es que es la manera en que lo caracterizas para acomodar las herramientas y estilos de gestión a las necesidades del proyecto único, ¿no? Les decía yo. Entonces, digamos que algunos principios, ¿no? De caracterización, cualquier tipo de proyecto que yo maneje, no, bien sea ágil o bien sea tradicional, siempre se va a ver expuesto por dos grandes principios importantes en proyectos. Uno que es el principio de elaboración progresiva y el otro que es el principio de Lean Project Management. Digamos que ambos tienen conceptos, por un lado, muy importantes. Conceptos de Lean. Claro, digamos que en esencia, la liberación de impedimentos, buscar, ¿no? Maximizar alcance, tiempo y costo muchas veces influenciando el proceso, influenciando la manera de articularnos nosotros sin comprometer una de las tres variables. O sea, yo no necesariamente para reducir costos, ¿no? Quizá tengo que reducir alcance. O sea, tú aplicando principios de Lean, puedes maximizar tu flujo, maximizar tus herramientas, tu forma de actuar, para que, bueno, en esencia pueda mejorar y optimizar los recursos que tengo. Rompiendo el paradigma de que unos son los que diseñan y otros son los que ejecutan. Muchos de los grandes problemas en proyectos se dan por esa gran división de cobijas. Unos son los que proporcionan el alcance del producto. Otros son los del alcance del proyecto. Digamos que ya hay grandes problemas. En Lean, lo que buscamos asegurar es una importante interacción, ¿no? Sobre las personas que están claramente dimensionando el alcance de la solución con aquellos que la van a construir para que las sinergias, en cierta forma, se entrelacen de manera oportuna y los feedbacks desde el mundo constructivo hacia el mundo del diseño y desde el mundo del diseño hacia el mundo constructivo, pues se den de una manera interactiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Capitalizar el conocimiento sobre la mejora continua. Evidentemente, pues, la mejora, liberación de impedimentos, optimizar el flujo, no reconocer de manera oportuna un impedimento, reconocer las restricciones que ocupan un proyecto para entender las tareas con tiempo que son necesarias para poder liberar dichos impedimentos, pues serán factores que utilicemos por acá. Cuando hablamos de elaboración progresiva, ¿no? ¿Qué significa la elaboración progresiva? La elaborar progresivamente significa planear, tú planeas con el nivel de detalle que conoces y te pones de acuerdo sobre todo aquello que desconoces, ¿vale? ¿Para qué? Para que dentro del marco de la ejecución del proyecto entremos en cierta forma a revelar el momento a través del cual la información del desconocida debe volverse conocida y cómo el volverse conocida genera impactos ¿en qué? En mi planteamiento original de planeación. Acuérdense que nosotros buscamos adaptarnos, nosotros buscamos claramente responder con oportunidad a todos los cambios que pueden pasar durante la ejecución del proyecto. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que es planeación en olas, que se llama Rolling Wave Planning, principios de gobernanza muy importantes en un proyecto, ¿no? Es decir, siempre sabemos que hay horizontes de, qué sé yo, formulación de proyectos, casos de negocio, charters, plan de proyecto, ejecución del proyecto y siempre todo eso tiene que estar alineado, ¿no? Entonces, hay diferentes instancias de gobernanza y yo tengo que manejar la alineación entre ellos y buscar elementos que permitan conducir ciertas etapas o cambios de fase para producir, pues, go no go decision, decisiones de continuar o no. Esto puede ser incremental, iteratido, trata la ambigüedad de la incertidumbre, cómo yo lo aterrizo, es decir, cómo planeo con más detalle lo que voy a iniciar más pronto. Haciendo un comparativo entre esto, podemos decir, bueno, si hablo de un marco ágil, la necesidad está clara, pero el alcance de la solución no lo es. En un marco tradicional, decimos contratante y contratista saben lo que quieren y van a obtenerlo a la firma del contrato. En un marco ágil, los requerimientos suelen ser ambiguos. ¿Por qué son ambiguos? Porque están expresados en términos de necesidades y expectativas que regularmente son subjetivas. En un modelo Waterfall, decimos nosotros que el requerimiento está bien definido, es decir, bueno, hablamos de entregables, de enunciado de alcance, de WS, hablamos de matrices de requerimientos, muchas cosas por ese estilo. Una historia de usuario, lo que uno utiliza para emplear, el concepto de un requerimiento, y una historia de usuario está escrita muchas veces en qué? En el lenguaje del cliente, en un lenguaje del cliente, en un lenguaje técnico, porque es una expectativa. Y aplica un principio que llama Invest, la I es independiente, la N de negociable, la B de evaluable, la E de estimable, la S de small, pequeño, y la T en un marco de, o más bien dicho, testeable. Es decir, la I que es independiente, regularmente los requerimientos de historias de usuario son independientes, no hay un alto grado de dependencia. Pero por acá decimos, hay una alta interdependencia entre requerimientos, por eso bienvenido a los modelos de rutas críticas. Cuando tú haces una casa, pues todo depende de todo. Cierto? Es decir, para poder hacer las columnas, hago los cimientos, para poder hacer la estructura, qué sé yo, las placas, hago las columnas, los muros, hago las placas. Bueno, todo está completamente amarrado. En un ágil, regularmente no. Por eso el ágil es adaptativo, ¿no? Entonces, ciertos proyectos tienen mejores condiciones para adaptar un modelo ágil que otros. ¿Ok? Por un lado acá, en un modelo tradicional, hablamos de la triple restricción tradicional, donde el alcance es la variable regularmente más rígida, y yo juego con tiempo y costo. Por el contrario, en un modelo ágil, al tener la condición de invest, resulta que vas a hacer lo que puedas con lo que tienes. O sea, yo dispongo de tres personas, dispongo de un marco de tiempo limitado, y bueno, voy a buscar ejecutar la mayor entrega de valor que pueda en esas restricciones que tengo. Es el alcance regularmente lo más, lo más dinámico que yo voy a tener un proyecto ágil. Participación del sponsor, Regularmente en un marco ágil tiende a ser más constante, y en un marco tradicional es más muy poco frecuente. En un modelo tradicional, predictivo, regularmente, donde tú ya sabes lo que vas a recibir, ya sabes el tiempo y costo. Si todo marchara acorde al plan, el sponsor no tendría que bajar a soportar al PM, ¿vale? No es porque, porque todo el plan está alineado con el caso negocio. Sin embargo, en un modelo ágil, pasa un poco completamente diferente. En el modelo ágil, como los verdaderos requerimientos, el alcance de la solución se va revelando durante la ejecución, regularmente debemos disponer, De personas o una persona o un rol específico que represente los intereses del sponsor y sea la voz de él, en cierta forma, para alinear los requerimientos en función de, de, la verdadera necesidad que tengo. Siento yo sea capaz de tomar decisión y decir, venga, por aquí es el camino o definitivamente no. Un líder de proyecto, por un lado, no, digamos que un modelo tradicional puede tener un estilo muy de dirección, comando y control. ¿Qué significa dirección, comando y control? No significa claramente que eres capaz de que, que tú al tener muchas horas de vuelo, al haber construido 10,000 casas en todo tu haber, cierto, pues has entendido claramente cómo se construyen casas, ¿vale? Porque esos proyectos son proyectos de fácil referenciación. De hecho, yo lo defino como una integración de diferentes tipos de operaciones que se coordinan para producir un único resultado y una operación es repetitiva. O sea, que si tú has pintado durante 20 años y tú has puesto estructura durante 20 años, pues eso te hace dar a ti, pues una propiedad no solamente de gestión de proyectos, sino técnica que te permite dar dirección, comando y control a un equipo. O sea, que muchas veces es bastante común que un gerente de proyecto, estos proyectos, pues diga lo que la gente tiene que hacer. En un modelo, un modelo ágil, por el contrario, digamos, donde son proyectos que muy, muy pocas veces se ejecuta el mismo proyecto dos veces, ¿sí? Donde si va a investigar la vacuna del COVID una vez, va a ser una vacuna nuevamente otra, pues van a ser diferentes procesos. Pues el equipo, yo me vuelvo un líder más que un líder servicial, un líder que es facilitador, ¿de quién? También de los equipos, que es un equipo autoempoderado, es un equipo que conoce lo que tiene que hacer y es un equipo experto en cada componente de lo que hay que hacer. Es un equipo experto, es un bacteriólogo súper guau, es un súper PhD en algo, ¿no? Entonces, son personas que ya en teoría deben responder por lo que tienen que hacer. Entonces, tu función como líder más bien es facilitar la visión, facilitar claramente o liberar todos los impedimentos que ellos tengan, es darles el confort, el mejor espacio, las mejores herramientas, protegerlos de distractores, ¿vale? Para que ellos se focalicen a hacer lo que mejor saben hacer en pro del proyecto. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Hablamos de un Project Charter que está muy enfocado a la visión en un marco ágil y en un no más enfocado a la misión en un modelo tradicional, es decir, le digo quizá al líder del proyecto, como ya tengo claro lo que hay que hacer, pues le establezco una misión. Te digo, bueno, esto es lo que hay que hacer, entonces te voy a proponer un factor crítico de éxito y es que lo entregues en 10 meses en este presupuesto y lucha por ello y te empodero para que lo hagas. En un ágil me enfoco más a la visión, es decir, a decirte, mira, el core de la solución, el espíritu, ¿vale? Si no hacemos esto, este proyecto no genera valor. Así que, por favor, te enfoco a ti, señor Product Owner, que es como el representante, ¿no? De esta persona con mucho conocimiento del negocio que va a permitir encauzar el trabajo hacia ese norte. Los modelos de estimación son diferentes. Por un lado, un modelo tradicional, usamos modelos de estimación absoluta y paramétrica, ¿no? En una construcción, una casa regularmente tú puedes tomar parámetros, haces precios unitarios, pactar rendimientos. Cuando tú haces un modelo ágil, en un modelo ágil regularmente el dimensionamiento no es preciso. Entonces, prefieres manejar modelos de estimación relativa, que luego se van transformando en modelos de estimación absoluta, conforme a tú vas refinando el alcance. Un modelo de contratación muy inflexible, en un marco tradicional, y un modelo de contratación más ágil, ¿no? Con clausulados más flexibles que nos permitan otros encauzar, pues, este ejercicio. Y en la mitad regularmente tenemos los enfoques que son obviamente híbridos, ¿vale? Que van a tener componentes de un lado y componentes del otro. Así las cosas, ¿no? Ya como para cerrar este ejercicio acá, podríamos decir, ¿no? Tengo aquí, voy a ir muy rápido, decir, bueno, tengo la visión, podemos tener ágil, híbrido, tradicional y todos. Voy leyendo aquí algunos ejemplos, ¿no? El cliente tiene clara su necesidad, sin embargo, el alcance de la solución es desconocida. Bueno, esto es más un marco ágil, ¿cierto? El qué y el cómo son conocidos desde el principio del proyecto. Ah, bueno, este es un modelo más tradicional. La visión y el propósito del proyecto son documentados en el caso de negocio. Bueno, todos los proyectos tienen casos de negocio, ¿ok? Son proyectos que requieren de un product owner, ¿no? Un responsable del sponsor para priorizar el trabajo en un marco más ágil. La visión se encuentra a base de experimentación, como la vacuna del COVID, ¿no? Dicimos, ok, un marco ágil. Construcción de una casa cuyos acabados aún están por definirse. Bueno, tú puedes ser tradicional, aplicas principios de elaboración progresiva. Desarrollo de un aplicativo de casos de uso aprobados y bien definidos. Un proyecto como de software con casos de uso bien, puede ser más híbrido, ¿no? Puedo tener enfoques de los dos. Investigar la vacuna del COVID, un marco ágil, ¿no? Digamos, hay mucha ambigüedad e incertidumbre. Consultoría para diseñar e implementar una PMO en una empresa constructora. Bueno, un marco ágil, ¿vale? Cuando tú tienes que descubrir la verdadera necesidad del cliente. Construcción de un centro de cómputo y una solución de software. Bueno, un centro de cómputo es más tradicional y la solución de software puede ser más ágil y después de lo híbrido. Los requerimientos de especificaciones técnicas se encuentran claramente definidos. Un tradicional. Existen interdependencias fuertes entre requerimientos. Bueno, un modelo tradicional. El principio invest, un modelo ágil. Especificaciones técnicas que obedecen a los planos de construcción. Bueno, un modelo tradicional. son adaptativos, ¿no? Y por lo tanto, el trabajo se puede priorizar. ¿Por qué? Porque tengo la condición de independencia. Entonces, yo puedo modificar el alcance. Es ágil. La triple restricción tradicional. Es tradicional, ¿no? Triple restricción invertida. El modelo ágil. Bienvenido a los cambios. Incluso al final puedo revelarlo, ¿no? A través de algo que llama un modelo ágil. Los cambios incontrolados en el alcance son llamados scope creep. ¿Qué es scope creep? No scope creep regularmente se denomina todo lo que significan cambios incontrolados en el alcance, ¿no? O sea, cambios en el alcance sin que hayan atravesado un sistema de control integrado de cambios. ¿Ok? Eso es un tradicional. Conducidos por la generación de valor. Bueno, más que todo un modelo ágil. ¿Ok? Digamos que es un ejercicio aquí muy rápido. Si uno habla de roles, ¿no? Aquí rápidamente, ¿no? Podemos decir el sponsor. Siempre lo vas a tener. Tienes un analista de negocios que es muy experto en requerimientos. Un equipo del proyecto. Digamos que siempre van a estar en el uno y en el otro. En un modelo tradicional tienes un project manager, ¿no? Tienes un equipo de gestión del proyecto que soporta este gerente de proyecto. En un modelo ágil regularmente tenemos a alguien que se llama el product owner. ¿Listo? Que es quien representa al sponsor, ¿no es cierto? Aquí en la perspectiva del proyecto. Para direccionar el trabajo. Y tenemos un scrum master muchas veces que es el project leader, ¿no? La persona líder que va a buscar claramente liderar los impedimentos y ser el facilitador total. Tenemos líderes de programas, líderes de portafolio, líderes funcionales, ¿no? También en este tipo de marcos. ¿Ok? Son algunos de los stakeholders que manejamos. Manejamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahí llegamos justo a tiempo, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No sé si tengan. Al respecto. Ingeniero, tenemos una consulta. Sí. El ingeniero Juan Andrés Reverén. ¿Puede manejarse un proyecto RPC con componentes ágiles en los diferentes frentes de trabajo? ¿Qué es un proyecto RPC? Un proyecto RPC. Ah, permítame que le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero. Ah, eso mejor. Correcto. Ingeniero Juan Andrés, adelante. Bienvenido, por favor. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, no, muy interesante tu conferencia. Yo quisiera, pues, plantearte esto. Nosotros, yo particularmente trabajo en proyectos RPC, que son ingeniería, procura y construcción. Ajá. Y normalmente esos proyectos RPC son modelo tradicional. Entonces, se manejan a través de un project manager y un equipo que apoya las diferentes partes del proyecto. Pero, casualmente, en los últimos proyectos en donde he estado, he encontrado que hay componentes donde se involucra mucho al cliente, se involucran los fabricantes de los equipos. Para agilizar y eliminar, digamos, cualquier sorpresa que se pueda presentar dentro de alguna de las etapas, por ejemplo, la fabricación de una bomba, que necesitamos y es un equipo crítico para el proyecto. Entonces, se integran grupos que van hasta la planta de fabricación de la bomba y allí se integran todos los requisitos del cliente, los del fabricante y los del constructor. Me parecería a mí que eso es un modelo más ágil dentro de un modelo de PC. Sí, esa es mi pregunta. Yo creo que lo que acabas de hablar de los híbridos puede ser el resumen de esa situación. Me queda eso así como una pregunta. No sé si me entendiste. Sí, sí, correcto. Bueno, no, esa práctica que ustedes desarrollan, de hecho, pues es una excelente práctica. Digamos que asegurar efectivamente la interacción de todas esas partes involucradas desde el diseño, pasando por la construcción y tener todas las visibilidades de todos los involucrados más importantes es muy, muy clave. Sí, y eso tiene mucho que ver con principios tipo línea y elaboración progresiva que son muy, muy claves. Por ejemplo, de las otras cosas que tú podrías implementar en un proyecto, por ejemplo, de estas características, es entender cómo manejar el principio de elaboración progresiva muy bien. Es decir, son proyectos que manejan un gran número de requerimientos. Sí, y cómo desarrollar esas mesas que en cierta forma se trabajan para muchas veces no quedarnos con los cronogramas en proyectos de alto nivel, con una gran actividad o grandes actividades que pueden haber, 2,000, 3,000 actividades, qué sé yo, y empezar a ver cómo desarrollar una serie de tareas que son, que es un lenguaje para el equipo. Sí, digamos que el lenguaje de proyecto o el lenguaje de las herramientas, por ejemplo, que se manejan en enfoques como construcción, son lenguajes muchas veces sofisticados para quienes desarrollan el trabajo del proyecto. Entonces, transformar eso empleando, por ejemplo, herramientas del marco ágil como tableros Kanban, donde puedas tener efectivamente todas las tareas o todas las actividades descompuestas en tareas a un equipo y obviamente con una visibilidad muy importante, entendiendo cuáles son las tareas en un marco de tiempo que tienen que cumplirse. Entonces, tú puedes fijar, tienes un cronograma en tu proyecto, todo lo que tú manejes y dices, bueno, me interesa programar muy bien la primera ola, que son las primeras, el primer mes, qué sé yo. Y en ese primer mes de trabajo, voy a descomponer todo para identificar las restricciones, identificar los riesgos, identificar todo lo que pase ahí y formular una cantidad de tareas para el equipo y publicarlas seguramente en carteleras que sean muy visibles, muy tableros Kanban para, bueno, tener unos chequeos muchísimo más frecuentes a veces, dependiendo obviamente de las posibilidades más allá del comité semanal o cosas de esas, pero de esa forma vas a tener una acción más proactiva que desde el mundo del agilismo quizá pues se puede replicar en un modelo de estos proyectos como el de construcción. Ok, muchas gracias. Claro que sí, muy bien. Recuerden, los asistentes pueden dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Rafael Eduardo Díaz. Ok. Geniero Rafael, bienvenido. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy bien, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues yo, estos temas de proyectos, sí los he trabajado algunos, pero estoy mucho más compenetrado con las herramientas, las herramientas de los principios de Lean. La pregunta era muy sencilla. Me imagino que los principios de herramientas Lean son transversales, se pueden aplicar a cualquier tipo de proyectos, tanto ágil como tradicional. Y la otra pregunta adicional es, ¿qué tipo de principios se utilizan aquí de Lean? Porque Lean trabaja con maximizar el valor al cliente y disminuir desperdicios y otras herramientas. Usted ya nombraba Kanban y otro tipo de cosas. Pero no creo que todas se apliquen, me imagino. Pues bueno, yo creo que los principios, en cierta forma aquí, ¿no? Me retrasciéndome un poquito acá a este, aquí, ¿no? Digamos que citando esto de Lean, efectivamente, pues, se aplica de manera transversal a todos los tipos de proyectos, como tú lo mencionas. Digamos que yo pienso, en cierta forma, que sobre todo para un proyecto de estos tipos Waterfall, digamos que el principio Lean es este tema, lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Cierto? De entender cómo optimizar alcance, tiempo y costo sin necesidad de cambiar alguna de las variables de la triple restricción. Es uno de los principios Lean, digamos, más importantes, que es asegurar la interacción y empoderar al equipo para, de alguna manera, bueno, asegurar, pues, las mejores acuerdos desde el principio, de manera temprana, asegurando que los mundos, muchas veces, de construcción o el mundo, o el mundo de planeación, el mundo de la formulación, estén tan desconectados. Vamos a decir, de los grandes problemas que pasan en proyectos, es que unos son los que formulan y unos son los que planean y otros son completamente los que ejecutan. Sí, entonces, aplicando este principio de interacción y empoderando al equipo por la parte constructiva, por la parte del diseño y generando liderazgo, en cierta forma, que permita garantizar mejor interacción, pues, es genial. Por otro lado, claro, digamos que todos los elementos, como tú lo mencionas, donde maximizar el flujo y minimizar todas las formas de desperdicio que pueden existir, sí, todas las esperas, todos los temas logísticos, todos los reprocesos, todos los, qué sé yo, ¿no? ¿Cierto? Gold platings o adicionales innecesarios que se presenten, pues, tienen que reconocerse, ¿no? Y, en cierta forma, en proyectos, pues, todo ese tipo de elementos pueden ser visualizados como riesgos, sí, desde, de manera temprana para entender la forma a través de la cual nosotros nos vamos a poder gestionar. Sí, todo lo que es la validación de la calidad de manera continua, sí, es decir, no esperar muchas veces a procesos de control de calidad, que, en cierta forma, el control de calidad es absolutamente puntual y, claro, que es determinante, es vital, pero pensar en la calidad total del proceso, ¿cierto? Pues, son fundamentos del Lean, en cierta manera, que, bueno, que juegan un factor muy importante. Y nosotros, por ejemplo, como líderes de proyecto, quizá la misión más importante es asegurar que esa política de calidad de la compañía se instale como chip en todos los diferentes miembros del equipo para asegurar las mejores prácticas de calidad para entender que todo el mundo va a hacer las cosas bien desde un principio, ¿ok? Y ver la forma a través de, por ejemplo, estos marcos de retrospectiva en un modelo ágil, ¿no? Cómo mejorar y evolucionar la manera de hacer las cosas continuamente. Entonces, una mejora continua, guiada, incluso, ¿no? Que es una forma en donde buscamos formular las mejores herramientas, las mejores técnicas y las vamos evolucionando, ¿no? Que es de las propuestas que hoy por hoy se tienen. Es decir, tú fórmulas una metodología y la desarrollo y la mejor y la mejor dentro del marco de mi mismo proyecto. Entonces, quizá Lean, digamos, es de las principales armas, ¿no? Herramientas que se tiene hoy por hoy y que se aplican tanto al uno, al otro. Y yo pienso que en la vida de todo el mundo aplicamos Lean, o debe ser aplicado. Muchas gracias. Estuvo muy bueno todo el tema. Gracias. Excelente. Ingeniero, de parte de ASIEN, el área de servicios al ingeniero va a darle las gracias. Excelente conferencia. Gracias a nuestros asistentes por acompañarnos, a usted por brindarles esa información. Claro que sí. Esperamos que nos pueda volver a acompañar, ingeniero. Por el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Aquí les dejo cualquier cosa, pues, nuestros contactos. Nosotros, bueno, somos, les digo yo, el Grupo Sousa Colombia. Estas son nuestras redes sociales. Les comentaba, pues, manejamos diferentes esquemas de entrenamiento y también, pues, consultoría en gestión de proyectos. Y, bueno, cualquier cosa con todo el mayor de los gustos y nos veremos en una próxima oportunidad. A usted, ingeniero, recuérdenos, asistente. ¿El ingeniero permite compartir las memorias? Sí, sí. Yo se las puedo enviar. Ya escucharon. El ingeniero permite compartirlas. Agradecerles a usted, ingeniero, por habernos acompañado. Y desearles un feliz día. Y espero que nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y a todos. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.